Ya de San Pedro, ya sabes, la fresita así muy de, no, mira que los gramitos. Y ya fui con el otro compadre del gimnasio, el de la dieta de las seis comidas, y el vato está bien mamado, y ya seguí ese plan, y ya vi el otro güey de Miami, y se cuenta que andan por todos lados, cuando realmente la alimentación es bien sencilla, bien dos por dos, o yo la veo muy sencilla. ¿Qué debemos de comer? Proteína, carne, pollo, pescado, la que tú quieras, compadre. A lo mejor en tu caso, pues tú eres muy fan de la carne, a lo mejor mamá es más fan del pollo, y papá le gusta, no sé, el salmón, digo, cada quien tiene sus preferencias. ¿Y es malo comer carne todos los días? No, no es malo comer carne todos los días. ¿Y es malo comer pescado todos los días? No, tampoco es malo comer pescado. Y es malo comer, ya no se la compliquen, hombre, es malo estar tomando refresco todos los días. Oye, malo es estar comiéndote estas porquerías todos los días. Malo es estarte metiendo un cigs de cerveza todos los días, eso es malo, no la carne. Otra vez, la comida real no es el problema, es la solución al problema. Verduras. Vegetales, brócoli, calabacitas, champiñones, pimientos, espárragos, cejotes, cebolla, pepino, lechuga, tomate, verduras. Oye, y es que a mí no me gustan las verduras. Estas las tienes que comer, compadre, que es así súper indispensable, que a huevo me tengo que comer. No, tampoco creas que yo estoy como conejo comiendo, pero sí hay que llegar a un requerimiento de fibra diario. Está cabrón, hombre, mínimo 25 gramos, 30 gramos, tengo entendido por ahí, pues está medio complicado llegar. Entonces, tratar de que en todas tus comidas, tratar de que en todas tus comidas tengas ahí presente algo de ensalada, de verduras. Es de, te podrías apoyar también en quizá con unos jugos verdes, no sé. ¿Y qué más debemos de comer? Ahora sí, grasita sanadora, como dijo mi compadre Baita. Hay que comer grasa, güey. Dejen de tenerle miedo a la grasa. Yo también, digo, yo también le tuve miedo. Yo creo que Baita también le tuvo. Y todos, güey, todos, todos. O sea, yo no conozco un de la raza ahorita, tendencia nutricional en redes, güey, que no le haya tenido miedo a la grasa. O sea, todos lo dicen y sin bronca lo dicen. No, pues, yo también, a mí también me chamaquearon con el tema de la grasa, ¿no? ¿Qué onda con los carbohidratos? Porque también la raza de repente. Ay, doctor, yo no escuché que mencionara los carbohidratos. El problema del carbohidrato es que abusan de él, güey. Yo no conozco a nadie que llegue y me diga, eh, doctor, es que yo subí de peso. Sí, güey. Pues sí, sí, sí te notas, compadre, que subiste. Pues sí, lo que pasa es que yo como mucho atún. Entonces, pues, como mucho atún, o como mucho aguacate, güey, y por eso subí de peso. Es que la gente no sube de peso por comer atún y aguacate, güey. O sea, otra vez. Es esto. Entonces, y esto, bueno, pues es un ultraprocesado. El carbohidrato, pero sé que si la papa, es que el carbohidrato es muy amplio, güey. El refresco es carbohidrato, el brócoli es carbohidrato, el arroz es carbohidrato, los panditas son carbohidratos, la lechuga es carbohidrato. O sea, está muy amplio el, 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 y bueno, hay gente que los divide. Qué complejos, qué simples, qué buenos, qué malos. Yo, yo me iría más en el tema de, eh, obviamente carbohidrato real. Hablando real, pues, papa, camote, arroz, eh, no sé, este, este, maíz, güey. O sea, limítenlo, güey. Si estás en el plan de que quieres bajar de peso, limítalo, limítalo. O sea, no te, o sea, a lo mejor yo hoy voy a cenar sushi, compadre. Pero no andes cenando sushi todos los días, güey. ¿Sabes qué ceno todos los días? Proteína, verduras y grasas. Eh, de vez en cuando te comiste un sushi. Digo, pues, la idea, ¿verdad? No sé qué plan hay a la noche. Oye, por ejemplo, disculpa, me puedo interrumpir. No, dime, dime. Este, últimamente cuando yo los acompaño a ellos a comer al sushi, si ya no quieres ni comer sushi, ¿cómo el arroz? Y te cae mal. Hijo, se me da un dolor de cabeza. Sí. Es fantoso. Sí, 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 sí suele pasar. A mí no me duele la cabeza, pero me siento inflamado. O sea, yo, por ejemplo, ayer, te voy a decir qué comí. Ay, cabrón, ya se me... Ah, ya. Tres pedazos de carne. No sé, un tipo de carne, este, aguja, no sé. Tres pedacitos de carne. Verduritas con mantequilla. Un poco de aguacate. Eso fue lo que comí. Y en la noche, yo hago dos comidas. Y en la noche me fui a un restaurantito, compadre, corte de carne, aguacate, cebolla, agüita natural. Y eso fue lo que comí. O sea, dobleté la carne el día de ayer. Ligerito. O sea, sí, ligerito. Ah, pero yo sé que en la noche, hoy, voy a ir a comer sushi, o esa es la idea. Y también me voy a meter al cine y probablemente me coma unas palomitas. Compadre, el sábado de la mañana voy a andar con la barriga inflamada. Entonces, ahí es donde uno empieza a decir, bueno, pues. No. A mí me hacía mucho mal las palomitas. Ah, pues es que, pues digo. Pero ahora no. Ahora que come más carne y verduras, no me pasa eso. Al contrario. O sea, come palomitas y las aguanta, las tolera. Pues, digo, la idea es también, pues, poquito, ¿verdad? Ya te vas a meter el pinche de la latina, cabrón de palomitas. Una bolita, dos bolitas, tres que te comas ahí con un poquito de agua. Entonces, la recomendación es, otra vez, proteína, verdura, grasa. Hay que hacer ejercicio. No sé, hacer ejercicio, ¿sí? Hay que darle a los fierros, pero sin Yolanda, güey. O sea, vamos a darle a los fierros. Y, bueno, vean esto, como les digo, chicos. O sea, véanlo como un estilo de vida, güey. No lo vean como una dieta de, ah, bueno, ¿y por cuánto tiempo voy a hacer esto, doctor? De por vida. Pues, yo te pregunto a ti. ¿Por cuánto tiempo quieres dormir? ¿Por cuánto tiempo quieres bañarte, güey? ¿Por cuánto tiempo quieres hacer, este, no sé, soñar? No sé, no sé. Es que el comer bien no tiene vigencia, güey. Y, lamentablemente, vivimos en una actualidad que la gente come mal y cuando empiezan a comer bien, se le dice, me voy a poner a dieta. O sea, ya se normalizó el comer mal, el estar, ya sabes, con todas estas cosas. Que el hecho de comer bien, te voy a poner un ejemplo. Imagínate los viernes en la oficina, no sé, y los viernes hay, no sé, este, pues sí, hay convivio. Y, pues, un compadre lleva, no sé, viejo, hamburguesas, y otro cuate lleva pizza, y el otro lleva taquitos de harina, y el otro lleva pollo kenfuchi, la madre, no sé. Y tú llegas, güey, con tu caja, y traes ahí un pedazón de salmón, traes verduras, traes algo de ensalada, aguacate, nueces, porque te gusta comer bien, te gusta comer sano, te gusta comer limpio, te gusta comer, no sé. Oye, te va a decir la raza de la oficina, ¿qué onda, güey, estás a dieta o qué? Pues no estoy a dieta, es que de hecho la palabra dieta es lo que come una persona en el día. Si yo, mira, por ejemplo, me cruzo aquí al Oxxo, ahí con don Mario, don Mario es el gerente ahí del Oxxo, señor ahí como de 60 años. Y yo le pregunto, oye, compadre, ¿me puedes decir, por favor, tu dieta? ¿Dieta? No, yo no hago dieta. ¿Lo que comes en todo un día? ¿Lo que como en un día? Bueno, pues yo llego aquí como a las 7 de la mañana al Oxxo, y pues me echo un vasón de chocolate abuelita, con un pan de dulce. Te podría decir que todos los días, sí, sí, todos los días. ¿Eso qué hora es, don Mario? A las 7 de la mañana, órale. Y luego, no, ya como a las 10 almuerzo. ¿Y qué almuerzo? No, pues agarro taquitos de vapor, ahí hay un paquetito que tenemos aquí de dos de papa, dos de frijol y uno de cebrada, con una coquita. Órale, y sería todo. No, a veces me termina y me echo unas Halls, para quitarme el chingado, el cebo, ¿no? Y luego su comida, don. Bueno, a la hora de la comida, pues regularmente como a la 1, 2, pues no, pues agarro un lonchibón, o agarro una pizza de micro. Esa es de food, güey. La meto al micro, me aviento otra coca. Y, pues regularmente ahí es un, pues un dulcita y un dulce de leche, güey. Una chingada, un dedo de esos, de esos, de esos, ¿cómo se llama? Sí, en verdad, natilla o no sé. Órale, güey. Y luego la merienda, ¿qué hace? Ay, la merienda ya se me antoja como que saladito. Pues me agarro unas chips verdes, con chingo de salsa valentina, güey. y les hago así con otra cocota y luego de cena me como 3 vikingos ya cuando me voy a las 7 me llevo 3 vikingos y en un termito de estos le meto una caguama y esa me la voy chupando en el microbus esa es la dieta de Don Mario pero si tú me preguntas a mí oye Don, ¿y usted cuál es su dieta? tengo por un ejemplo yo en las mañanas regularmente no como tomo agua, tomo café hago ejercicio empieza mi consulta toda la mañana termino a las 12 y 15, 12 y 20 más o menos, 12 y media a esa hora llego a la casa ahí rompo mi ayuno o eso es mi desayuno acuérdate que la primera comida del día es tu desayuno regularmente como carne de res pescado puerco, una proteína siempre hay verduras un padre con mantequilla siempre, casi siempre o una ensalada si hay aguacate pues meto aguacate si veo que no hay aguacate meto almendras meto nueces meto pistaches no sé salsita picante tomo agua y regularmente me como quizá una o dos tortillas de maíz quizá, no siempre y luego ¿qué hace? no, pues ya descanso un rato tomo una ligera siesta me levanto me tomo un café en tiempo de verano no me gusta el café caliente en la tarde pero me lo hago helado o me hago un frappé de café o un café americano le meto hielo sin endulzar oye, me lo tomo me meto a bañar me vengo a la consulta de la tarde estoy tomando agua y a las 7 de la noche 3 noches de la semana me voy aquí al pozole y taco regio pido un corte de cirlón con aguacate cebolla y agua natural de beber si ceno en casa es huevo regularmente machacado con huevo huevo con chorizo huevo con tocino huevo con chicharrones huevo con huevo con lo que sea y come tortilla vamos a decirle que de las sí sí, sí, sí voy, voy, voy este vamos a suponer que si si de las 3 días de la semana pues 2 como tortilla 1 no 1 me la llevo a tenedor aunque ahora toda la semana me he comido tortilla y esa es mi dieta o sea otra vez esa es cada quien tiene su dieta me explico entonces no etiquetar sino ponerle más allá como llevar una mejor alimentación yo me inclinaría por allí a e as